¿Dónde estamos muchachos? ¿Dónde estamos? Machu Picchu Machu Picchu No, no son las tolinas estas Avísala, boludo ¿Pero dónde está Machu Picchu, boludo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren esto Impresionamos Ahí voy más Salen la nariz, la boca Todas las ruinas espectaculares ¿No? Tenta años le llevó a construir esto A las incas Nada más ¡Ah, allá! En esa bebé que se ve ahí 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 Es de donde se viene con el camino del Inca Cuando se hace el verdadero, el alternativo, recontra alternativo que hicimos nosotros Que en realidad hoy nos dijeron que es falso Porque los incas no hacían ese camino Y se llega acá, el tercer día se llega ahí Que digan la verdad, los incas tomaban el tren, viejo Bien, ¿por acá dónde vamos, pájaro? Y ahora vamos a ir a la nariz O Guayna Pichu Que está allá arriba Allá arriba vamos a ir La puntita no se logra ver de acá, pero hay gente Bueno, los dejo Esto es todo, está muy bueno, vengan Es muy recomendable Está muy bueno Chao Gracias por ver el video